Muy buenas tardes a todos y a todas. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes, con todos los representantes, jerarcas de gobierno, compañeros de Judesur, del gobierno municipal, a las personas del SINAC, a las personas del INDER que nos acompañan, la verdad es que al compañero de la Fundación Corcovado, a todas y todos, esto es un gran momento. Yo les quiero pedir, y yo creo que a todos nos ha pasado. Ustedes han visto en la computadora, cuando hay veces que uno abre la computadora y le salen paisajes, que a veces salen algunos paisajes muy bonitos, de montañas, de desiertos, o de playas, y uno ve aquel paisaje y uno está en la oficina metido, con aquella luz, todo encerrado, y usted se pone a ver dónde estamos. O por ejemplo, aquel verde azulado que se ve en aquella parte de la playa, es que yo no me dejo de asombrar cómo a veces eso lo damos, cómo lo damos por sentado. Eso es algo espectacular y único y hermoso. Que vea tanto así que hay mucha gente en el mundo, incluso en Costa Rica, pero en el mundo, que ve cosas así de maravillosas en su protector de pantalla, como un anhelo de donde quisiera estar, pero no está. Y aquí estamos nosotros, escuchándonos con el ronroneo de esas olas, en esta tranquilidad, con este sol. La verdad es que eso es un gran regalo y que es nuestro. Y que cuando mucha gente nacional o extranjera viene y con solo asomarse ahí queda maravillada. Queda maravillada. Yo celebro estas instalaciones que se han trabajado por el concurso de muchas personas, del apoyo financiero de Judesur y las decisiones adoptadas, de la coordinación con el SINAC, para que sean una realidad, pensando en los guardaparques, en los turistas, con las baterías de baños, en la comunidad. Ya que ahí estamos pensando en todos los actores. Pensando en el ambiente. Porque si se pierde la parte del ambiente, se pierde la parte de la conservación, se pierden los turistas, se pierde la parte productiva. Y ahí están todos los actores confluyendo. Y este esfuerzo de más de mil setecientos millones que se hace aquí, pero que es una muestra porque está en otras partes, es la celebración de que trabajemos juntos y logremos cosas. Yo quiero por eso felicitarlos, por ello. Y aquí estamos para celebrar ese logro conjunto. Y que dice que hay que seguir trabajando. Que cuando trabajamos juntas y juntos, eso es lo que logramos. En una de las reuniones que tuvimos, cuando hicimos los diálogos regionales, fue allá en... Bueno, acá en Osa, pero en la zona del... del... del Museo de las Esferas. Hicimos un ejercicio muy bonito con la comunidad, con las Fuerzas Vivas de la Región Brunca. Y yo les preguntaba qué perdería Costa Rica o qué dejaría de tener Costa Rica si no tuviera la Región Sur. Porque yo siempre he hecho esta reflexión de que nuestra región brunca es, como decir, la joya oculta de nuestra patria. Inmediatamente cuando hicimos aquello, fue rapidísimo. Y un ejercicio muy lindo donde la gente empezó a decir más del 2% de toda la biodiversidad del mundo en esta región. Y la gente fue sacando así, una y una, todas aquellas cosas maravillosas que tiene la Región Brunca. La posibilidad de estar en la costa y en algunos minutos estar arriba en un clima frío en Cotobrus, cambiando climas absolutamente. Sí, yo creo que en el tiempo la Región Brunca ha sufrido de mucho, de mucho abandono, de mucha falta de interés. Y eso lo reconocimos desde un inicio. Yo ya casi cuatro años después de haber iniciado y por punto de terminar mi gestión, creo que hemos apoyado a que la región se encamine positivamente. Tenemos el gusto hoy, por ejemplo, de contar en Parmán Norte, en Draque, con nuevas pistas y nuevos terminales para empujar el turismo. Tenemos nuevos Cebáis en Cortés, también en Draque. Tenemos los puentes en Cortés. Hace un año prometimos cinco puentes en Karate para conectar Puerto Jiménez con el parque. Ya esos cinco puentes están allí. Prometimos dar la casona vieja del Ministerio de Salud a la Asociación de Puerto Jiménez. Ya se le ha dado el compromiso de entrega. En el 2019 visitamos el Liceo Rural del Progreso en Comte Urica, destartalado absolutamente. Hoy con una nueva instalación. En algunas semanas volveremos a la región Brunca para iniciar el proyecto La Primera Piedra del Paso Fronterizo, tanto de Canoas como el de Cotobrus. También estaremos allí para el centro de valor agregado en la zona de Cotobrus. Como bien lo dijo don Gabriel, y gracias al trabajo de muchas personas, de Judesur, de Victoria, de Milagro, que ellas dos se han fajado por esta región, y otras personas como Bernal, que no está, pero también ha apoyado mucho, Oriundo, y en este caso el Ministerio de Hacienda, se hizo la modificación para que la gente pueda al mismo día ir y comprar en Judesur. Y eso ha generado más ingresos, lo cual ha generado más posibilidades para el desarrollo. Este proyecto también, en materia de... ¿Perdón? Sí, bueno, ahora estábamos con todas las intervenciones de la Comisión de Emergencias, el dique del Térraba, que visitamos hoy también, que es una infraestructura que protege a Palmar Sur y a Ciudad Cortés de inundaciones, la Ciudad de las Mujeres, allá en corredores, en Paso Canoas, para que tengan sus puestos de comidas y activen la economía, la escuela de Neili, Alberto Echandi, una de las más grandes, que se hizo nueva, entre otras. En fin, hay mucho que se ha hecho y mucho por hacer. Es una región maravillosa y que yo siento una gran esperanza. El desarrollo de la región brunca es distinto que el de las otras. Yo creo que el desarrollo de la región brunca está muy asociado a su riqueza en conservación. Y quien viene aquí viene particularmente porque aquí hay cosas que no hay en ninguna otra parte. Únicas. Tenemos que seguir capacitando al talento humano. De ahí que también en Cortés está el nuevo Oína. Se construyó un nuevo Oína en Cortés para capacitar a todas las personas de la región. Y hay que seguir peleando por esta región tan hermosa. Creo que Victoria tuvo, se ganó un premio a la hora de estar asignada aquí, pero yo sé que ella se enamoró de la región, trabajó muy fuerte, pero cómo no, si hay tanto, si hay tanto tan bonito en esta región tan bendecida. Lo que ustedes en trabajo en equipo han hecho para que esto sea una realidad en otros lugares va a generar crecimiento y va a generar alegría, va a generar producción, va a generar conservación. Los mismos fondos que esto permita van a ayudar a la sostenibilidad del sistema de parques. Hay tanto que podemos lograr. Quiero agradecerles a todos los que han sido parte para hacer esto. Es el trabajo de mucha gente. Y viendo estas cosas, porque no solo es esta, esta es una suma de todo un proyecto en parques, pero sumado a todos los proyectos como los que les mencioné y otros, eso nos señala la esperanza de que la región Brunca va hacia un futuro muy prometedor. ¿Que hay que seguir peleando por él? Sí. Hay que seguir peleando por él. Pero muy contentos de compartir aquí y lo único malo es que hay que irse. No se puede quedar uno aquí. Es lo único malo. pero por lo demás, felicidades y gracias a todos por este gran trabajo que han hecho. Buenas tardes. Buenas tardes. Aplausos.